El presidente de la Asociación de Discapacitados Físicomotores de Nicaragua destacó la importancia de poner en práctica el plan familiar con el fin de evitar tragedias ante desastres causados en su mayoría por fenómenos naturales. Sobre lo que es el plan preventivo, nosotros como sector con discapacidad participamos junto con el SINAPREP para elaborar un plan. Hay un plan nacional, pero también hay un plan familiar que se hizo a cada hogar. En este caso nosotros participamos también en la elaboración. Más que el plancito, el plan arroja lo que es, cómo a la hora de un terremoto, un huracán, las personas con discapacidad pueden salir de su casa hacia afuera hasta lugares seguros. Entonces yo creo que el plan es importante porque participamos nosotros como personas con discapacidad. Entonces es un plan dirigido a nosotros, dirigido a nuestra familia. Porque también valoramos las discapacidades, porque un ejemplo, yo soy una persona paráplica, usuaria de ruedas. Hay hermanos sordos, hay hermanos ciegos que necesitan saber qué hacer a la hora de un... Y entonces en el plan, en el plancito va a todas esas indicaciones, cómo se puede hacer. El plan consiste en que existe una ruta de evacuación clara que permita priorizar a estas personas. Claro que sí, ha servido. Si no miremos, miremos ahorita, porque este plan es a nivel nacional, si no miremos cómo las autoridades, los mismos líderes, las mismas personas con discapacidad, a la hora de que se dio ahorita el huracán, Julia, fueron los primeros que se evacuaron a las personas con discapacidad. Algunos que pudieron valerse por sí solos, lo hicieron, pero también con el apoyo de la familia y con la autoridad. Yo creo que ha sido un gran... ha sido importantísimo estos planes familiares para evacuación. Noticias 12, Darlen Tellez.